Las nominadas a mejor actriz protagonista de una película son... Tamara Casellas por AMA. Penélope Cruz por Madres Paralelas. ¿Cómo has cambiado? No te había reconocido. Está guapísimo. Petra Martínez por La vida era eso. Marta Nieto por Tres. Blanca Portillo por Maixabel. El nozado, no lo cuentas. Y te parece normal. Oye, perdona, perdona Blanca, perdona. No, es que... Darío Grandinetti murió. No. María. Ay, marica. Ay, se lo debía haber dedicado a mi chico. Bueno. Vamos, Juan. Es que mi chico se llama Juan. ¡Vamos, Juan! ¡Qué maravilla! El premio feroz 2022 a la mejor actriz enorme, gigantesca, protagonista de una película es Petra Martínez. Por la vida era eso. Vamos a recibirla. Vamos a recibirla. ... ¡Vamos a recibirla. Gracias. Y al mismo tiempo estoy un poco jodida, porque resulta que todo lo que han dicho todos lo tenía yo pensado. Entonces ahora me encuentro que no sé qué decir, así que voy a hablarles de mi familia. Yo conocí a Juan, mi marido, que le conocí mucho más joven y ahora muchas veces cuando me acuesto con él digo, nunca supuse que me iba a acostar con un anciano. Pero bueno, él también se acuesta con una anciana y estamos muy contentos. La película La Vida era eso, que la he escrito y la he dirigido Martín. Martín es el apellido, de nombre se llama David y luego se dice David Martín de los Santos. Trabaja Ana Castilla, que es maravillosa. Pero en todo lo que íbamos, ya me he liado un poco, pero bueno, voy a seguir. Entonces lo que yo les quiero decir, que en esta película, quitando toda la seriedad, lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. Porque yo pienso que la masturbación está completamente callada. Y entonces yo ahora, por ejemplo, me masturbo como tres o cuatro veces al día. Porque he cogido la manía. Entonces Juan me dice, hija, por favor, vamos a la cama. Y le digo, yo prefiero en el sofá. Entonces, viendo la tele. Y yo me masturbo viendo a Javier. Entonces, solamente quiero decir con esto que estoy muy contenta. Luego también, hay muchas cosas que las mujeres no sabemos, algunas de mi edad. El satisfaction. Que es muy bueno. Es una cosa, no sé si alguna de vosotros la habéis utilizado. Pero es genial. Genial. Entonces, nada más que eso. Porque es que lo siento mucho que tenga que decir eso, porque si no me callaba. Lo han dicho todo. Pensaba decir lo de Javier Bardem también. Todo, todo. Todo, todo. Y cada vez que pasaba, digo, como me saquen diciendo que soy la... Que yo no me creo mucho que sea la mejor actriz. Pero de todos modos, me lo estoy creyendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, lo siento por mis compañeras. Porque a fin de cuentas, son todas maravillosas. Pero lo siento mucho. La mejor actriz soy yo. Así que, muchas gracias. Gracias a este festival, que es la alegría de la huerta. Así que nada, muchísimas gracias. 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 Te lo pongo, te lo pongo.